bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que lo estén pasando muy bien si de pinga gente como vídeo en el título yo estaba manejando mi artur mi artur en el 90 si lo tengo a ese nivel actualmente en mi cuenta y tengo el artur maximizado en la cuenta de youtuber entonces yo cuando manejo una cuenta youtube no siento mucho el cambio del artur lo veo súper bien si lo veo fuerte con buen desempeño pero cuando manejaba o en manejo mi artur nivel 90 lo siento más lento lo siento como que no es lo mismo cuando atacó entonces me puse a investigar quizás ya esta noticia la sabías si es así dejaron la caja de comentarios ya sabía de esto pincelada esto pasó no sé yo no lo sabía gente yo de verdad estaba como en la nube y no no tenía ni idea más ni idea de esto y fue lo que se balanceó especialmente del artur si yo les voy a hablar del artur y pues al final de los otros titanes esta parte que ustedes ven el artur está dividido en tres pedazos y armazón núcleo y pues el amigo este que se llama motor pero ven allí en pantalla así la parte que se llama armazón es la que sufrió el balance si un balance las tablas que les voy a mostrar es de esa parte si las tablas están divididas del nivel 1 al nivel 50 entonces están divididas en esa parte del armazón vamos a ver las tablas aquí un momento para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando aunque perfecto ok tengo acá piense estos son los puntos de defensa sin puntos de defensa dónde está eso fíjense allí en él en el armazón dice que mi artur está en la cuenta de youtube tiene 170 puntos de defensa entonces esta es la tabla de lo que era antes y de lo que es actualmente antes color azul actual el color rojo si yo no voy a hablar de mi caso particular que es el caso que yo tengo esa parte yo tengo las tres partes niveladas a nivel 30 así en un total 90 entonces yo tengo mi artur en nivel 30 en el armazón que es esta parte y piense antes antes estaba más área mitad de 150 así que ustedes ven a un lado dice de 0 a 200 ok si del lado izquierdo y bueno del derecho de ustedes entonces si ustedes lo ven allí yo antes en el nivel 30 lo tenía por encima de 150 quiere decir que mi titán en ese momento tenía más de 150 puntos de defensa yo lo sentía fuerte yo no lo seguí subiendo el nivel porque yo lo sentía bastante fuerte me centré en subir las armas y me centré en subir los módulos premium pero actualmente cuántos puntos de defensa tiene si vemos el nivel 30 está más o menos entre los 100 110 que es la línea roja así bastante está perdió como que una tercera parte de lo que tenía antes y bastante por lo que de ondear quizás perdió un poquito más porque se espera un poquito menos a que ustedes las cuentas si quieren sacar cuentas exactas pero más o menos al ojo perdió como un 25 un 28 por ciento de lo que solía tener antes en verdad que es bastante significativo si yo calculo que como un 30 por ciento perdió entonces es bastante el cambio porque eso es que yo siento que mirar tú no es lo que era antes díganme ustedes en los comentarios si les pasa lo mismo sí y díganme en qué nivel ustedes tienen esa parte si la parte es esta ojo la que se llama armazón de eso lo que estamos hablando entonces porque eso es que hoy en día mirar tú no es lo mismo porque sucedió esto yo en lo particular ojo esto es especulación yo pienso que esto se vino por una razón sencilla así primero que nada si vemos la tabla los niveles y vamos a ver acá que ya lo tengo nivel 46 y 50 no sienten el impacto el nivel 50 no siente absolutamente nada así que si tienes tu titán maximizado no te pasó nada tu titán pero la gente que tiene nivel 12 a nivel 30 32 que yo estoy metido allí sin nivel bajo medio y sentimos el impacto de la pérdida de estos puntos de defensa en la parte del armazón si es verdad que está como difícil la situación o sea no sé ustedes qué piensan de esto acá la noticia dice que después del nivel 24 tu titán va a ser bastante fuerte y competitivo pero si yo veo nivel 24 perdió casi que sí como un 30 por ciento entonces ya no es tan competitivo como lo era antes entonces por qué sucedió esto bueno especulación vienen las famosas escopetas al servidor si la escopeta de los titanes tienen que tener un buen desempeño entonces vamos vamos a anerfear balancear al titán digamos que no el mejor porque cada quien tiene su opinión para mí es el mejor el artur y le vamos a hacer un balance en estos puntos de defensa para que sea un poco más fácil destruirlo así esto no significa que te van a destruir en segundos pero ojo si yo he notado no sé si han visto mis vídeos que con el mercury a veces destruyó a un actor de nivel medio de nivel 50 60 lo destruyó con el mercury y le bajó mucho la vida cuando es un nivel alto si 70 80 por allí 90 entonces ya sé por qué está pasando eso gente obviamente cuando ustedes ven un vídeo actual actual alguno en sí yo hice el vídeo no es en ese vídeo no leí los comentarios gente pero cuál es la idea de un vídeo de humo sea un vídeo de humo de qué va eso un vídeo de humo pincelada bueno un vídeo de humo es cuando ustedes vean que un titán como él no es yo lo tengo maximizado en mi cuenta de youtube con las armas maximizadas y si tú ves que viene un arte de frente y tú tienes las escopetas y se sigue acercando ese arte primero te das cuenta que esa persona que tiene exacto es novato porque así lo tengas el nivel 150 yo no me acercaría a uno aún no es porque yo no sé en qué nivel va a tener las escopetas y por ende y lógica entre más cerca más años me va a hacer sí entonces cuando ustedes ven que uno es que le llegó un harto le llegó el auto y visto infinita india y a todos los mataba es porque hay gente pues que quizás no tenía de la más mínima idea quedan armas nuevas con lo cual deduzco que pues es gente novanta así y obviamente fíjense los niveles de los puntos de defensa ya las escopetas son súper efectivas y estás en nivel medio 12 a nivel 32 te van a volver mierda más rápido si mucho más rápido quiere decir que tienes que tener más cuidado con tu alto si tienes ese nivel ojo de que estamos hablando vuelvo lo repito para que no se me confundan sólo estamos hablando de la parte que ustedes ven en pantalla la parte superior que se llama armazón si eso que se llama puntos de defensa entonces si tú titán está más o menos en ese promedio de nivel 12 a nivel 32 del armazón vas a sentir el impacto si vas a sentir que te lo destruyen más rápido vamos a ver vídeos con titanes maximizados violando a los titanes que antes eran un poco más competitivos y vamos a ver más kamehameha destruyendo a la artur vamos a ver no sé a un médico que como yo lo hago de estudiando la artur se de todas formas el artur no fue el único que también sucede ese ese nerfeo ese balance acá están las estadísticas de todos los titanes pueden ver aquí si yo no me voy a poner a decir las todas no tengo una estadística como cuadrito azul y rojo de cada titán si no lo tengo pero tengo estas más o menos cien se en nivel 30 el artur está en 107 y más o menos estaba como en 150 a 157 perdí como 50 puntos de defensa más o menos al nivel que no tengo actualmente que es nivel 30 si yo quisiera tener los puntos de defensa que tenía antes tengo que subir el armazón más o menos a nivel 44 y ven la diferencia o sea tengo que subir los 14 niveles más que es una inversión de platinos y bastante bastante bueno yo lo particular lo voy a hacer porque siento que el titán alto estaba bastante débil el mío sí y para probar si pues ya me funciona un poco mejor no hubiera relacionado a la velocidad del artur pero yo lo siento súper lento y no siendo súper lento que más hubo yo imagino que ustedes saben balanceado a la humilde bajaron 25 por ciento de durabilidad la reparación de la segunda habilidad y la habilidad de sanación de la pasión tuvo un bufeo del 10 por ciento la duración de esa habilidad pasó de 4 a 6 segundos pero el tiempo de recarga pasó de 15 a 18 le colocaron tres más al kit 5 por ciento más de una habilidad al 95 por ciento más de durabilidad y las armas algunas y bajaron bajaron entre 20 y 10 por ciento si estas armas de plasma que utilizaba mucho el aumento pero gente que les parece esta noticia yo en verdad que no me esperaba esto le busco que fue por la cuestión de que vienen las escopetas bueno ya llegaron pero cuando hicieron esto esa fue la idea me imagino si que venían las escopetas venían minos venían todo esto esto pasó en 13 10 si hace bastante yo no sabía esta noticia gente quizá sea noticia vieja bueno gente nos vemos en un próximo episodio no lo compartí esto porque yo no sabía y quizás ustedes muchos no saben entonces ya saben porque el artur está un poco más débil ya no es lo mismo que antes ya no funciona igual tocará pues meterle más platino al armazón para que tenga otra vez unos puntos de defensa que tenía antes en mi caso estoy nivel 30 y para tener los puntos de defensa que tenía antes tengo que subirlo más o menos a 144 si entonces está la cosa difícil bueno nos vemos bye bye no